En función de lo que ha dicho Villanueva sobre Patricia Benavides, pero cuando Villanueva habla de Gorriti, ¿qué es lo que ha dicho Gorriti? Que es un canalla, que es un miserable, que es un desinformador, que es un engañar muchachos, es de todo. Y como dije el otro día comentando el tema, cuando Villanueva habla del fiscal Villena, sale Villena y dice es mentira. Cuando habla de Pablo Sánchez, es mentira. Cuando habla de Soraya Dablos, es mentira. Cuando habla de Rafael Vela, es mentira. De Domingo Pérez, es mentira. De todo el mundo es mentira, menos de Patricia Benavides. Ahí sí es verdad. Esa argumentación se cae sola, como ustedes podrán comprender, porque en el caso de ella no tiene correlato con la realidad. Patricia Benavides, suscríbete, comparte y comenta. Creo que todos veramos si esta es la razón de esta exposición que estamos haciendo, es que las cosas caminen en el marco del juez natural, que es el doctor Checle.